Y mi primera invitada es una querida amiga y una gran cantante, que se estrena este lunes 23 de septiembre como juez de la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Un aplauso para Chiqui! ¡Chiqui! ¡Hola, amiga! ¡Bienvenida, Chiqui! ¡Chiqui, este es un lunes! ¡Hasta por venir! ¡Un placer tenerte aquí, chiquis! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muy bien! Gracias, muchas gracias. Muy bien, feliz de estar aquí contigo de nuevo. Con ustedes, más bien. Gracias, gracias, chiquis. ¿Nademás te falta vender mole? ¿Por qué dices por todo lo que hago? Oye, cantante, juez, empresaria, productora. Ah, sí, escribo libros. Escribo libros. Sí, ya tengo un libro, ya casi viene el otro, así que hay que echarle ganas, ¿no? Ay, muchas gracias. Oye, Chiqui, mucha gente no lo sabe, pero tú llevas muchísimos años cantando desde pequeñita. Sí, pues a los tres, no, a los cuatro o cinco años, la primera canción que me aprendí fue La Puerta Negra, con mi abuelito. Ya está cerrado. Sí, exacto. Esa fue mi primera canción que me aprendí y luego, a los diez años, entré a un concurso de canto que mi abuelito nos aventaba a cantar y pues gané el segundo lugar. Así que yo creo, son cositas que la gente no sabe, ¿verdad? Piensan que a lo mejor empecé a cantar ya después de que mi mamá se nos fue, ¿verdad? Pero no, o sea, es algo que siempre me ha gustado y es algo, pues yo nací en lo de la música, se puede decir. Y sabes que me gusta de ti, Chiqui, si quieres una persona que siempre está en contacto con tus fans, los atiendes, chateas con ellos. ¿Cómo leas? Oye, son tres millones casi de seguidores que ya tienes. Ay, gracias a Dios. Sí, ya. No se te canse el de eso. Pues no, yo creo que es importante mantener este contacto directo a través de las redes sociales con nuestra gente. Siento que las redes sociales son buenas y a veces no tan buenas porque también nos echan cosas feas. Ay, siempre va a haber gente que te ataca. Siempre, siempre. Siempre va a haber gente que está en los haters. Los haters, los haters. Pero son divertidos, ¿no? Son divertidos. A veces les contesto, si ando de buenas, les contesto también. Ay, hay un besito. Pero siempre me gusta enfocarme en la gente que sí me quiere, que me manda comentarios positivos. Qué buena. Tú me entiendes. Yo te entiendo. Tú me entiendes. Oye, quiero felicitarte porque, oye, ahora estás en el panel de los jueces de Tengo Talento, Mucho Talento. Sí. No, gracias. Aparte, ya me imagino lo que has de sentir estar en este show. En este show, Tumani estuvo en Tengo Talento, Mucho Talento. Sí, estuvo en Tengo Talento. De hecho, yo estaba allá atrás con ella, en los camerinos. Venía aquí al público a verla. Así que... A correr por los pasillos. Porque eres una niña cuando venías con ella. Sí, a correr por los pasillos, ayudarle con cualquier cosa. Así que para mí es un gran orgullo poder estar aquí, en esa misma silla donde ella se sentaba. Y en ese mismo camerino. Ese mismo camerino, sí. Escogiste el mismo camerino de tu mami. Sí, o sea, yo lo pedí y dije, me gustaría tener ese mismo camerino. Y gracias a Dios, sí me lo dieron. Estoy muy feliz, la verdad. Y me siento... Para mí es un gran orgullo. La verdad que sí. A lo mejor mucha gente ha de pensar o ha de decir, porque he visto comentarios un poco negativos, que yo estoy, la verdad, muy impuesta. Que dicen, que chiquis, ¿qué está haciendo ahí? Y pues ya llevo casi cinco años de carrera como cantante. Pero no más eso, o sea, yo nací, creo como que la gente se le olvida que pues todos mis tíos, mi abuelito, canta, me encanta la música, me apasiona. Yo sé que pues quiero llegar a otro nivel vocalmente y como artista, pero sé y tengo muy buen oído y sé lo que buscamos o lo que busca pues el público para un artista completo. Así que yo creo que eligieron muy bien. Sí, yo creo que sí, porque como tú dices, tienes oídos, tienes conocimientos musicales por parte, en primer lugar, por tu madre, por toda tu familia, tus abuelos, toda la gente de tu familia. Sí, mi abuelito es un hombre que la verdad lo admiro muchísimo porque desde chiquito nos enseñó a trabajar y nos enseñó, o sea, él nos decía y nos ayudó mucho a todos. Yo lo miraba y cómo le ayudaba a mi tío Lupe, a mi mamá y pues yo tuve esa escuela y la gente como que se le olvida, pero está bien, o sea, como les digo, hay mucha gente que sí me apoya y que entiende y que van a apoyarme, apoyarnos más bien, que no soy la única, pero contenta de estar ahí con a una mujer tan talentosa, tan bella como Ana Bárbara, que les puedo decir de Pepe, o sea, Don Cheto, Luis Coronel también, que es parte, que es ahora ahí está con nosotros. Así que la verdad es una felicidad. ¿Eres buena juez o eres dura con los? No, me gusta, yo siento que uno puede ser, pues para mí en lo personal, me gusta decir la verdad, ser honesta, pero siempre con cuidado. Ay, pero la verdad duele, ¿no? Sí, y a mí me da cosa porque pues ahí están ellos, los concursantes, cantando y dando todo, y no nomás cantando, bailan muchas cosas, pero quieren, o sea, realmente se quieren. La ilusión. La ilusión y ganarse esos 100 mil dólares. A veces las historias son lo que a mí me dicen es que le quiero ayudar a mi mamá o quiero traerme a mi mamá de México, cualquier cosa, y eso es lo que digo, ay, de ahí les digo, pues ya les doy mi pase, pero me gusta ser sincera, les digo, ¿saben qué? A veces sí les tengo que decir regresen porque quiero que se preparen un poquito más. O sea, regresen es véteme más bien. Sí, o sea, no les pongo el fuera, nomás si realmente se lo merecen, pero sí les digo a veces, ¿saben qué? Regresen para la siguiente temporada porque pues para que se preparen un poquito más. Eso también nos ayuda mucho a todos, o sea, la crítica consistiva, con, ¿cómo se dice? ¿Constructiva? Constructiva, gracias. Yo creo que va a ser una gran temporada de Tengo Talento, Mucho Talento, te deseamos todo el éxito del mundo, mi querida chiquis. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse, compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!